¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ocurrió esto? El operador no tenía puesto el cinturón de seguridad. La quinta rueda estaba elevada a la posición más alta durante la maniobra, lo cual movió el centro de gravedad, aumentando las posibilidades de volcarse. El operador hizo una maniobra desestabilizadora con el camión, que lo hizo desbalancearse y elevarse del suelo. ¿Cómo habría evitado o prevenido usted este incidente si fuera el operador del camión? Use su cinturón de seguridad. Preste la atención a la estabilidad de su carga. Maneje cuidadosamente. Respete los límites de velocidad. Respete las señales de control y las instrucciones de tráfico. Sigue las rutas de conducción y respete las leyes de tráfico. Cuando transporte una carga en retroceso, mueva el timón en la dirección opuesta a la que quiere que vire el remolque. Cuando un camión retrocede, se apoya sobre la quinta rueda y el eje trasero del camión actúa como eje direccional. Póngale atención a la posición de la quinta rueda. Esté preparado para bajar o ajustar la quinta rueda según sea necesario. Una vez que el remolque está encaminado hacia el espacio de almacenamiento y usted está alineado con el remolque, el camión seguirá al remolque. Siempre que sea posible, retrocede en un espacio de 20 a 40 pies del lado del conductor, el de la izquierda. De esta manera, tendrá mejor visibilidad. Use los espejos. Si mira constantemente los espejos retrovisores de ambos lados, podrá estacionar perfectamente. Si el espacio se lo permite, haga preferiblemente el estacionamiento siguiendo un patrón en S al retroceder. Cuando haya localizado un espacio de estacionamiento libre de obstáculos, pásalo a la distancia de ancho de uno o dos contenedores. Doble a la derecha en un ángulo de 80 grados. Cuando esté aproximadamente a 10 pies del otro lado de la línea del contenedor, doble a la izquierda hasta quedar paralelo a la línea. Pon el retroceso y dobla a la izquierda. Manténgalo así hasta que la parte trasera del remolque haya entrado en el espacio. Vaya abriendo el ángulo de giro según va entrando en el espacio de almacenamiento. Complete la maniobra de estacionamiento con las ruedas del camión en posición recta, una vez que el contenedor esté alineado con el espacio. Ajuste la quinta rueda de operación hidráulica para tener mayor estabilidad con la carga. La quinta rueda conecte y levanta el chasis y el ensablaje del contenedor. Al elevar la quinta rueda, se eleva el centro de gravedad, minimizando la estabilidad de la carga. Una carga demasiado elevada es menos estable y más pronta a volcarse. Transporte la carga lo menos elevada posible. Para garantizar la estabilidad, baje la velocidad cuando lleve una carga pesada, especialmente cuando transite por una superficie desigual o mojada, o cuando vaya a doblar. Préstele particular atención a las cargas sobre parcelas, ya que sus centros de gravedad tienden a ser más altos. Tenga también cuidado con las cisternas, ya que los líquidos adentro se mueven y afectan la estabilidad. Acelere despacio cuando opere un camión que lleva una carga. Las maniobras abruptas, los cambios de elevación o conducir por superficies inclinadas son motivos de inestabilidad de la carga. Use su cinturón de seguridad. Los cinturones de seguridad a menudo salvan vida y minimizan los daños. No se despreocupen de su trabajo. Esté siempre al tanto de lo que ocurre a su alrededor. Mire a su alrededor continuamente para que evite los peligros inminentes. Los camiones de transporte pueden estar en el área donde usted está transitando. Tenga cuidado con los conductores que pueden estar caminando para enganchar o desenganchar sus cargas. Este operador de camión no es diferente a usted. Manténgase alerta cada vez que conduzca en la terminal. Esté atento a los peligros. Tenga cuidado cuando maniobre el camión en una posición angulada. Cuando esté transportando una carga, esté consciente de la estabilidad de la misma, del centro de gravedad y de la elevación de la quinta rueda. Use siempre el cinturón de seguridad. No deje que una tragedia como esta le ocurra a usted.